En Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, presidida por Jorge Antonio Chávez, diputado del PAN, se aprobó el dictamen en cuanto a suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Las personas no podrán ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas de dichas maneras en el servicio público, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión y por tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad y Seguridad Sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Avalaron también el dictamen para que se pueda ocupar un cargo público a partir de los 18 años de edad, con el fin de que cualquier mexicano pueda ser candidato. Para ser secretario del despacho, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en el ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos. También podrán los jaliscienses ser candidatos a diputados a partir de los 18 años al día de la elección. También se aprobaron cambios al Código Electoral del Estado de Jalisco, donde se incluye el derecho a que las personas con discapacidad sean electas, lo que implica la protección del derecho a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles del gobierno. Finalmente, autorizaron el acuerdo interno que aprueba someter a consulta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Jalisco en materia de paridad. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez Esta mañana en el Congreso del Estado se realizó un foro para presentar la iniciativa de una nueva ley de huertos urbanos, escolares y de los jardines polinizadores para el Estado de Jalisco, por parte de la diputada Alejandra Yadans Valenzuela. La iniciativa busca otorgar servicios ambientales con espacios verdes llenos de especies que naturalicen el área urbana y propicien la educación ambiental y sostenibilidad. Multiplicar la agricultura urbana ecológica para el autoconsumo y jardines que embellezcan las calles y a su vez sean un refugio para los agentes polinizadores como las abejas, mariposas, colibrís, estratégicos para nuestro ecosistema. Una nueva ley de huertos urbanos, escolares y jardines polinizadores para el Estado de Jalisco, hacerla está en sintonía con mi agenda climática que me motiva a fomentar la proliferación de huertos urbanos en la instalación de jardines polinizadores en todas las ciudades de nuestros 125 municipios. La cual sin duda alguna nos garantiza la concientización a nuestras futuras generaciones para el desarrollo sustentable y la mitigación del calentamiento global que vivimos hoy en día. Sin duda alguna a las y los jóvenes el tema del calentamiento global y la alimentación sustentable sin duda es un tema que nos preocupa y en este caso a la diputada Alejandra Yedanz también es un tema que le ocupa y por ello lo reconocemos. En el foro se otorgaron 118 reconocimientos, de los cuales 18 fueron a niñas y niños que se destacaron por su participación en los huertos escolares y 100 más fueron para directores que han decidido implementar este tipo de programas en sus planteles. Estuvieron presentes la senadora Verónica Delgadillo García, el diputado local Julio César Covarrubias, el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, el titular de la Agencia Metropolitana Bosques Urbanos Jorge Eduardo Villaseñor Pérez y Karina Aguilar Vizcano, gerente de Conservación y mejoramiento al ecosistema de la Agencia Metropolitana Bosques Urbanos, informativo Parlamento y Shell Vázquez. En rueda de prensa la diputada Ana Angelita de Goyado, del PRI, hizo la presentación e invitación del foro para la promoción de la cultura de la donación de órganos que se llevará a cabo el día de mañana 21 de junio dentro del Congreso del Estado. El foro consiste en reunir a los representantes de las diversas entidades gubernamentales implicadas en el tema de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Es una problemática de origen sociocultural, política, legal y económica que lo que buscamos es actualizar su legislación, pero a través también de un financiamiento, reglamentación y normatividad en general. La diputada, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, menciona también que es una problemática de salud pública que se tiene que enfrentar desde el Congreso, buscando legislar de la mejor manera para que la donación de órganos aumente en la actual demanda. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez.